Música 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 No había tenido un partido muy bueno aquí del local. Como te digo, por fortuna hoy se logró hacer un buen encuentro, un buen partido, más que con una anotación que sirvió para sumar los tres puntos. Y bueno, ojalá y como te digo, ojalá y Dios quiera y sigamos en ese mismo ritmo, en esa misma tónica para brindarle esa alegría al equipo y a la afición que viene. Se ganó que fue lo importante, pero se tuvo que luchar hasta el final. ¿Qué es lo más importante del partido hoy? Que se gane y que los puntos por ellos que pronto hemos regalado en casa, mire que sacó esa ventaja que era primordial, que muchos equipos han perdido, que están atrás de nosotros.